Hola baby, ¿qué dices? Porque en carnaval los amigos son hermanos Dime Si llueve si te vas dime lo que le pasa a mi cuerpo, no para de temblar Te cuido con la afinación, pasa mi cuerpo, ¿cómo que dice? Dime lo que me pasa a mi cuerpo Se me va acabando la vida cuando tú no estás